Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de ¡Cubayos Gamer! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz 1 de mayo a todos! Hoy vamos a ver este nuevo evento que hay en Animal Crossing del 1 de mayo Se supone que Tomb Nook nos va a dar unos billetes especiales para viajar unas islas misteriosas distintas y completamente nuevas No tengo ni idea de que pueda haber porque no han contado nada, es super secreto este evento Así que yo no me enrollo más y vamos a verlo Vale, pues una vez que ingresemos al juego, Canela en teoría tendrá que comentarnos algo sobre este nuevo evento, vamos a ver Son las 9.39 del viernes 1 de mayo de 2020, hoy es el primero de mayo Os animo a que vayáis a la oficina de gestión e informaros sobre los billetes primero de mayo Nook Inc. los está repartiendo para agradecer el gran trabajo que ha hecho esta comunidad Con ello podréis participar en un evento muy especial que han preparado Será genial, iréis a islas muy lejanas donde os esperarán una aventura emocionante Así que si queréis apuntaros y de hablar con Tomb Nook en la oficina de gestión sin falta Vamos a ir a hablar directamente con Tomb Nook a ver qué es esto del primero de mayo, de los billetes primero de mayo A ver qué nos cuentan, su café y la otra leyendo, son funcionarios totales A ver Tom Ako vaya deduzco que has venido por tu billete primero de mayo, sí Los estamos regalando para celebrar el primero de mayo, como su nombre indica Te contaré cómo conseguirlo cuando me respondas a una pregunta ¿Sabes que se celebra el primero de mayo? Pues, claro, el día de todos los trabajadores Tom Bueno, no me sorprende, tú eres muy espabilada, sí, 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 sí Pues como sabes es un día para homenajear a los trabajadores y darles las gracias por su esfuerzo Aunque todo se ha dicho, lo que he preparado para el primero de mayo no tiene mucho a ver con eso Lo de las islas desiertas se me ocurrió porque quería que la gente viviera una vida tranquila y relajada No me negarás que vivir aquí es como estar de vacaciones todos los días, sí, desde luego Tom Sin embargo, no habría sido posible sin el maravilloso apoyo de todos los residentes Hemos trabajado muy duro para levantar esta pequeña comunidad Sí, sobre todo tú, que lo único que has hecho es comprarme un montón de vallas por todo Por eso en Tom Inc. hemos preparado un viaje especial para todos vosotros Lo hemos llamado Escapada del primero de mayo Y te aseguro que la he preparado a fondo Mírale cómo se pone en plan, bravo, bravo, qué bueno soy, ole yo, ole yo Quiero que os lo paséis genial en esta escapadita que tanto os merecéis Podrás recoger tu billete primero de mayo en el aeródromo Será válido hasta el 7 de mayo, así que puedes elegir qué día usarlo Y creo que eso es todo lo que tenía que contarte ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? No hace falta O sea, solo me van a dar un billete Me encantaría que me dieras tu valoración cuando vuelvas del viaje Hasta entonces, pásalo bien Vale, o sea que nos van a dar un billete para viajar a una isla completamente diferente Y que solo podremos usar una vez hasta el 7 de mayo, ¿no? Es lo que yo he entendido Pues vamos a ir al aeródromo Bueno, pues ya estoy lista para ir a por ese billete del primero de mayo A ver qué isla vamos y a ver cómo es Vamos a entrar dentro del aeródromo Porque nos ha dicho Tom Nook que nos lo daba en el aeródromo Así que, a ver, supongo que nos lo dará el dodo Rafa Vamos a ver Hablemos con Rafa Que casualidad, ¿no? Da la casualidad de que Tom Nook me ha dado un billete primero de mayo para Cobayas Cuando me digas quiero salir de viaje tendrás la opción de usarlo Recibido Bueno, Cobayas, ¿te puedo ayudar en algo? Cambio Quiero salir de viaje Vamos a ver Recibido Recuerda que tengo apartado un billete primero de mayo para ti Si quieres usarlo, pía Bien, si ya sabes qué tipo de viaje tienes en mente ¿Qué hacemos? Billete primero de mayo Bien, entonces ¿Estás decidida a irte de viaje a una escapada de primero de mayo? Recibido Te cuento Las escapadas de primero de mayo son una promoción especial que organiza Tom Nook Se trata de islas especiales donde no sabrás qué te espera Hasta que aterrices Ahí está la gracia Eso sí Debes viajar con los bolsillos vacíos No te preocupes Tu equipaje se quedará guardado en el aldeón Por supuesto Te devolveremos sano y salvo en cuanto regreses de tu viaje Bien Guardemos el equipaje En el mostrador Y ponemos rumbo a tu escapada del primero de mayo O sea que no sirve de nada llevar herramientas Qué curioso Recibido A volar se ha dicho Ya hemos llegado a la isla Uy Ahí hay un cartel Escapada del primero de mayo Lo primero que debes saber es que este destino sorpresa es distinto de los habituales Verás Toda la isla es un laberinto gigantesco Y tendrás que averiguar por dónde debes avanzar Ah También debes informarte de que hemos dejado tu equipaje guardado en el mostrador del aeródromo Es decir Deberás explorar la isla con los bolsillos vacíos Pero esto no Pero Pero que eso no te dé miedo En el laberinto encontrarás todo lo que necesitas para llegar a su centro Si te quedas atascada o no eres capaz de salir Ni de decir Ni que decir tiene Que puedes llamar al servicio de rescate Nosotros Amigos topógrafos Se podrán manos a la obra y dejarán el laberinto como estaba en el inicio Así podrás volver a intentar recorrerlo de cero otra vez Y si en algún momento crees que necesitas ayuda Puedes darte alguna pista Bien Creo que ya te he dado toda la información esencial Así que te dejaré para que te concentres Mucha suerte papagaya Cambio y corto Vale O sea que es un laberinto Vale Pequeño inciso Hice la isla El laberinto por primera vez Pero no conseguí completarlo Perfectamente Así que Vuelvo a hacerlo Y con la herramienta de rescate Me vuelven al inicio Pero conservo el objeto de la maleta de Fran Vale Y aquí os dejo el recorrido Que hay que hacer para conseguir todo en el laberinto Objetos Si Excepto La maleta de Fran Entonces ahora Igual puedo intentar Coger las peras No para llegar al otro lado Si no para Para romper la roca Vale ¿Y ahora qué? Ahora me la tengo que comer ¿Y ahora qué? ¿Más? Vale Seguimos por aquí Y por aquí ¿Y ahora? Vale ¿Para acá? A ver ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vale Vale Espérate Entonces ahora Ahora puedo talar todos los Los árboles Ah Es cierto Este Vale Vale Vamos a seguir por aquí Ya tengo dos peras Pero Me como una fruta Y es que solo puedo fabricar hachas Pero aquí tengo que comer otra Sí, sí, sí Entonces vamos a fabricar el hacha Vale No me deja Me falta la pepita de hierro No me deja Pero ahí me quedan tres frutas por coger Si yo ahora fabrico esto Puedo romper los árboles de arriba Y ahora podría pillar las Las peras Y tenerlas ¿No? Lo dejo ya Vamos a ver A ver Primero esto Vale Ahora veo Tengo que llegar hasta ahí Y quitamos esto Madre de Dios Vale Y Equipamos esto Vale, ya tenemos esta Y aquí podría pasar rompiendo Pero quiero coger esas dos peras Primero Para eso tengo que dar toda la vuelta ¿No? ¿No? ¿Vale? Entonces Vale, damos toda la vuelta Y ahora sí Ahora ya tenemos tres peras Vale, vamos a volver a hablar con Fran Por cierto, al final pudiste terminar el laberinto Si quieres volver a empezar, vale, rescate total Vale Entonces vamos a recolectar las cosas Bueno, ahora lo tapo Para recoger esos Vallas Aquí está Ahora sí me las puedo comer Conchas No aparecen bichos Así que una vez que recojas todas las flores Los arbustos Ya no te queda nada más que hacer en la isla laberinto Más que nada Volver a casa y disfrutar del premio y de cancear las vallas Así que nos vamos a ir ya Vale, pues ya estamos de vuelta Y todos los objetos Han unidos al buzón No entiendo muy bien que es la maleta de Fran Supongo porque será un vecino Que vendrá a visitarnos Y en un futuro incluso se puede quedar a vivir en nuestra isla Pero de momento te diría que no Vale, aquí vamos a ver Dodo Y la maleta Vale, quiero colocar la maleta Porque no No me la imagino A ver Ya está Es una maleta sin más Bueno Pues no está mal Vamos a ver que nos dice Tom Nook A ver si nos dice algo Me han dicho que ya has vuelto de tu escapada del primero de mayo Nos esforzamos mucho para que fuera una experiencia divertida Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Ha sido genial Me alegro mucho de oírlo Que te lo hayas pasado bien Es lo único que importa También me han dicho que lograste atravesar el laberinto ¿Sí? Quizás era demasiado fácil para una aventurera tan avezada como tú ¿Eh? Aún así me alegro de que lo disfrutaras Deja que vuelva a dar las gracias por todo lo que tú y los demás residentes hacéis por la isla Gracias a vosotros Temistira es una isla próspera y llena de vida Puedes estar segura de que Nook Inc Vamos a seguir apoyando en lo que haga falta Empezamos esto junto Y juntos seguiremos Y ya está Ya no va a haber más billetes Supongo que mañana O sea En el... Ya, a ver si ya me dice lo de urbanismo Supongo que solamente es un billete Porque no creo que puedas conseguir más objetos Es un billete para gastar entre el 1 y el 7 de mayo Entonces Eh... Mi pregunta es si todas las islas son iguales Diría que sí Por la estructura que tienen Creo que todas las islas son iguales Y el recorrido es... Eh... Supongo que podrás hacerlo de varias formas para llegar hasta el final Pero para conseguir todos los billetes es el recorrido que hemos hecho ¿Vale? Para que podáis conseguir todo Así que lo vamos a dejar ya aquí Porque esto era el evento del 1 de mayo Y espero que os haya gustado Y que me dejéis un buen like Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y os haya entretenido Me ha encantado mucho esta isla Esta mini aventura Que nos han preparado con esta isla laberinto En la que tienes que pensar un poco Cómo hacer el recorrido para conseguir todo Y sobre todo que hay diferentes variantes Para lograrlo Así que decirme si vuestras islas son iguales Si también os han dado lo mismo Y si os ha tocado a Fran Dejadme un buen like Suscribiros al canal que aparecerá por aquí Y aquí aparecerán más vídeos de contenido interesante Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau!